¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un videazo, lo pueden estar viendo en el titulo, sé que les encantará Y pues nada chicos, pues no tengo ni palabras para decirles, miren se están conectando a mis suscriptores a jugar conmigo Pero bueno chicos, mencionarles que el día de hoy les traigo un videazo, espero y les encante, tanto como a mi, la verdad es que este video va a estar super genial, super genial Y pues nada chicos, ya saben que en este canal pues les estamos trayendo todas las novedades de Roblox, actualizaciones, promo codes, filtraciones, tutoriales, de todo chicos Así que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, próximamente voy a estar trayendo roleplay o videos así grabando Ustedes me han dicho, hey Android, debería hacer un video grabando en Roblox, buscando una interesada o cosas así Y la verdad es que, pues vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso, o ustedes comentenme si les gustaría, porque he visto bastantes comentarios de suscriptores Que les gustaría que trajeran un video así, así que bueno chicos, no me enrollo más y comenzamos con este video Y recuerden también seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que les voy a estar dejando todas en la descripción de este video Al igual que también en una nueva que se llama Trovo, donde estoy en vivo ahorita mismo, finalizando este video voy a estar en vivo Así que los invito a esa red social que se las voy a estar dejando en la descripción Y pues nada chicos, allá los espero, vamos a estar jugando con ustedes y todo, en todas las redes sociales estoy en contacto con todos ustedes Como pueden estar viendo en el título, nuevo promo code de Roblox o algo así chicos, no se como le voy a poner Resulta y resalta chicos, de que Roblox en su cuenta oficial de TikTok acaba de llegar a los 5 millones de seguidores Pueden creer eso, 5 millones Ya saben chicos que la comunidad está siempre bien pendiente de todas las redes sociales, miren o sea Como les digo, la comunidad apoya bastante las redes sociales de Roblox Y pues Roblox ya saben que cuando llegó un millón, donó o regaló Hace poco dio un promo code Roblox por el millón de seguidores aquí en su cuenta oficial de TikTok Y ya saben que fue un panda Miren aquí está, no tiene ni tanto, fíjense, este es el promo code que dio Roblox por llegar al millón de suscriptores Y se está rumorando chicos en la comunidad de que se viene un nuevo promo code Ya que Roblox ha llegado a los 5 millones, o sea, madre mía Y pues nos hemos puesto a investigar chicos, hemos estado viendo ahí en, ya saben que en todas las filtraciones, todos los accesorios Miren este, aquí está el pandita Y pues hemos estado checando Ustedes que piensan que va a ser el nuevo accesorio Creen que va a ser, no sé, una camisa O que piensan, la verdad es de que Muchos se han puesto a investigar Y muchos dicen, no, pues va a ser este Va a ser este, no sé La verdad es de que está Está la verdad épico Ya que, pues muchos Ir a esta, estaría genial que diera esta mochila con alas Bueno, yo digo que va a ser un accesorio tipo El que dio anterior, pero pues tal vez es otra mascota O no se sabe chicos O una mochila, o algo así Si es que llega a lanzar, como les digo, un promo code Esto ha sido una filtración Y les vengo trayendo pues esta novedad chicos Que toda la comunidad está hablando de ella Más que nada para que todos se enteren Porque pues muchos no están como bien metidos en todas las noticias Filtraciones y novedades Y las especulaciones de las próximas cosas que van a estar agregando en Roblox Y pues el día de hoy se los traigo La verdad es que está súper épico Y pues mencionarle chicos también De que TikTok, eh, aprovechen porque Y pues aprovechen chicos Porque, y sigan a Roblox también Eh, para que pues miren todos los TikTok que sube también Roblox Miren, o sea Y bueno chicos, pues si no la conocían Ella es la hija del creador de Roblox Builderman Y como pueden ver dice No, en serio, Builderman es mi papá Y como pueden ver chicos Hicieron como este video Eh, y los papás le contestaron O sea, ahí está la mamá Y el papá Y la mamá y el papá de ella Y pues aquí dice Este es mi papá Y lo presenta en el TikTok de ella Obviamente como que están reaccionando Y pues dice Él es el dueño de Roblox Y pues nada chicos Muchos están diciendo ¡Oh, qué hermosa! Esta debe tener unos 3 millones de Roblox en su cuenta Pues ahora sí Pasando de la hija del creador ahí de Roblox Pues, eh, ¿qué les pareció? A ver, comentenme ¿Está guapa esta fea? ¿Qué opinan ustedes ahí en los comentarios? Obviamente si estás viendo tu creador de Roblox Eh, un saludo Eh, está épico que tenga una familia tan bonita Tan preciosa Y pues nada chicos Eh, pues ¿qué más comentarles? Pues vayan, descarguen TikTok El link en la descripción También mencionarles de que van a tener Les digo chicos Van a tener el link ahí abajito Para descargar TikTok Con un link especial Así que denle click Eh, se los voy a dejar ahí abajo También les voy a dejar estos links Eh, cual va a decir Robux Aquí Si ustedes quieren conseguir Robux chicos Les voy a dejar un link ahí Que los, si le dan click Los va a mandar un tutorial Bastante épico Aquí en la página de Team Vintage Que tiene casi 2 millones de visitas Y si ustedes van ahorita Y entran al tutorial Bajan, bajan, bajan Y se vienen hasta abajo Pueden ganar Robux Miren Eh, les voy a estar haciendo Voy a estar haciendo una dinámica con ustedes Que si ustedes comentan Aquí en la página Que ya saben que es patrocinadora Del canal Si ustedes van y comentan Se meten a este botón rojo Entran a un artículo que Está bastante reconocido aquí Y siguen bajando Como les digo Y comentan en estos artículos Van a poder ganar Robux Y pues yo les voy a estar Todos los que comenten el día de hoy Van a estar participando por Robux Así que Bueno chicos Vayan y lean los artículos La verdad es que estos artículos Están súper épicos Te enseñan Cómo trabajar en Roblox Cómo desarrollar un juego en Roblox Cómo vender ropa Aquí tienen los tutoriales completos chicos Eh, cómo vender ropa Y ganar Robux Ya saben que Roblox Tiene bastantes métodos Para que tú puedas trabajar en Roblox Estos tutoriales están bien perrones Bien Y bien chéveres Y pues al ser patrocinadores Estamos haciendo una dinámica con ellos Pero igual Los artículos están geniales Van a aprender mucho Se los dejo ahí en la descripción Y por ahí chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chaito 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 Chaito